Otra cosa importante que quería mencionar, en el Senado se dio una imagen que creo que deberíamos de guardar. ¡Qué putas! Perdóname por decirlo así, ¿qué putas estaba haciendo Claudio X. González en una conferencia de prensa del Grupo Plural, en donde estaba Gustavo Madero? Hasta estaba este Amado Avendaño que trabajaba o trabaja con Cayo de Hacha como productor. Estaba Kenia López Rabadán, estaba Beatriz Pagés. ¿Tienes las imágenes para que luego no vayan a decir, mi querida Adriana, que exagero? ¡Échamelas, por favor! Estamos acá el senador Gustavo Madero, la senadora Kenia López Rabadán y su servidor Emilio Álvarez y Casa dando tribuna para que un conjunto de organizaciones que han venido trabajando, organizaciones de la sociedad civil que han venido manifestando su preocupación sobre la militarización en el país puedan dar un mensaje ahora que en el Senado se tiene una discusión crítica sobre si se extiende o no el plazo para... Estamos probando sonido, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿ya estamos? ¡Listos! Gracias, buenos días para todas y todos. Estamos acá el senador Gustavo Madero, la senadora... ¿Qué hace Claudio X. González? Uno de los empresarios anti-hamblo por excelencia, uno de los personajes que golpetea un día así y el otro también en una conferencia de prensa de senadores como Emilio Álvarez y Casa. También veía por ahí, creo, a este señor Soddy, reconocía algunos rostros, pero a ver, mi querido Jaime, ¿es revelador o no que estos opositores inviten...? Ah, estaba Marilena Morera, la mujer que muchas veces le ha lavado la cara a Genaro García Luna, el ex-superpolicía del expresidente panista Felipe Calderón. ¿Qué caramba se estaba haciendo Claudio X. González? ¿Les fue a dictar línea? ¿O soy muy mal pensado, mi querido Jaime? No, pues para mí fue evidente que Claudio X. González quiso hacer una demostración de fuerza en momentos en que le están torciendo el brazo al PAN, por ejemplo. Ya vimos la fuga de este senador de Yucatán que se ha sumado a Morena. Ya solamente le faltarían 10 votos a Morena para conseguir, por mayoría calificada, la aprobación para que la Guardia Nacional permanezca hasta el 2028. Para mí esto fue una demostración de fuerza, bueno, intento por hacer demostración de fuerza del señor Claudio X. González al lado de Kenia Rabadán, que hoy se disfrazó de Margarita, la mujer de... Zavala. Exacto, de Margarita Zavala, se disfrazó de Margarita Zavala. Y tenemos también a Beatriz Pajés, ¿no? Otra enemiga jurada del presidente, teníamos a la señora Moreira, que en otros años, imagínate, Margarita Moreira era una mujer que desfilaba, allá donde se movía, iba con escoltas, con limusinas, no, 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 eran el poder, el poder. Se abría paso la nación, se abrían las aguas cuando transitaba Marilena Moreira, que tenía un enorme poder, y al lado de Claudio X. González, que los ha comprado, que los tiene como sus mascotas. En horas cruciales, ¿no? Donde se va a saber la verdad, por dónde más Caliguana, si Ricardo Monreal es capaz de sumar voluntades o no. Pero ya vemos que Mario Delgado ha dado la sorpresa al arrebatarles, al sacar del corral a uno de los senadores de Yucatán, ¿no? O sea, es muy interesante, muy interesante, y esto te habla de cómo la política en México se sigue negociando como antes, ¿no? A golpe de convencimiento, como ha ocurrido con Alito, no nos hagamos tontos, ni pequenos ni ingenuos, es lo que le ha pasado a Alito. ¿Por qué Alito ha cambiado de opinión en el curso de los últimos días? Así habrá seguramente algunos diputados, Kenia Rabadán decía aquella, que también le estaban investigando, ¿no? Pues todos tienen, todos tienen cadáveres en el armario, y yo no sé si todos ellos van a ser capaces de mantener su integridad a salvo, con integridad entre comillas, y el hecho de que haya estado Claudio X. González también te demuestra que él va a cuidar a su ganado, ¿no? Yo no quiero que me arrebatan a mi ganado, yo aquí los estoy pastoreando, les estoy pagando, los estoy procurando, no voy a permitir que me arrebaten a más ganado de mi rancho. Entonces, es muy descriptivo lo que está ocurriendo en el curso de las últimas horas, querido Vicente, en el Senado. Pues te agradezco que siempre estés desmenuzando los temas para la audiencia de Sin Censura. Maestro Jaime Hernández, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras para que se sume a tu canal de YouTube, para que te lea en Twitter, para que esté al pendiente de lo que publican en la jornada? Gracias, querido Vicente. Sí, les pido que se suscriban a nuestro canal de No Apto para Cínicos, es un canal fundamental en estos momentos, al igual que Sin Censura. Suscríbanse, denle la campanita para que las avise cuando estemos transmitiendo ya al aire. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes, a través de mi cuenta personal de Twitter, arroba, Jaime y Jogurno, y de la sección de La Jornada Sin Fronteras, de nuestro gran periódico La Jornada. Como siempre, querido Vicente, un enorme abrazo, enorme gratitud de mi parte y nos vemos mañana, querido amigo. Te mando un abrazo, gracias maestro, el maestro Jaime Hernández, hablando con nosotros sin censura. Y ya llegó, ya llegó el doctor.